Propongo que se vote en general y en particular en una sola votación y por medios electrónicos, el orden del día 172-21. Se lanza la votación. Gracias por ver el video. Se cierran la votación. Gracias. Gracias. Almirón afirmativo, Alperovich ausente, Basualdo afirmativo, Blanco afirmativo, Blas afirmativo. Raychard Pocar, su voto. Urrich ausente, Caserio afirmativo, Castillo negativo, Catafama afirmativo, Clos afirmativo, Cobos afirmativo, Costa ausente. Senadora Crexel, su voto. Afirmativo, artículo 1, 2 y 3, gracias, senadora. De Angelis, negativo. Doñate, afirmativo. Durango, afirmativo. Duré, afirmativo. Senadora Elías de Pérez, su voto. Su voto, senadora, por favor. Derecho negativo. Negativo, secretario. Gracias, senadora, por ser tan amable. Espínola, afirmativo. Fernández Sagasti, afirmativo. Fiat afirmativo. García Larraburo, afirmativo. Senadora Jacopo, su voto, por favor. Senadora Jacopo, su voto. Afirmativo, señor, afirmativo, señor secretario. Afirmativo, senadora. Muchas gracias. Senadora Jiménez, afirmativo. Senadora Gladys González, su voto, por favor. Negativo, señor secretario. Negativo. Gracias, senadora. Senadora María Teresa González, afirmativo. Senadora Nancy González, afirmativo. Guerra, afirmativo. Yani, afirmativo. Cueyder, afirmativo. Leave, afirmativo. Edema Abdala, Samuel, afirmativo. López Valverde, afirmativo. Lustó, negativo. Lober, afirmativo. Luencio, afirmativo. Marino, ausente. Martínez Ernesto, negativo. Martínez Julio, ausente. Mayanza, afirmativo. Mir, afirmativo. Mirabela, afirmativo. Mirquín, afirmativo. Montenegro, afirmativo. Néder, afirmativo. Olaya, negativo. País, afirmativo. Parrillo, afirmativo. Nágenov, negativo. Pirati, Vergara, afirmativo. Pollo, afirmativo. Rezcalde, afirmativo. Raúl, que es bueno, ausente. Roda, afirmativo. Rodríguez, afirmativo. Rodríguez, afirmativo. Rodríguez, negativo. Senador Rodríguez, a su voto. Afirmativo, secretario. Rodríguez, afirmativo. Romero, ausente. Sagnún, afirmativo. Zapaga, afirmativo. Esquaboni, negativo. Esnope, afirmativo. Solari, Quintana, afirmativo. Taglia, feo, re ausente. Tayán, afirmativo. Tapia, afirmativo. Uñaz, afirmativo. Vega, negativo. Belasay, afirmativo. Beletigny, afirmativo. Simmelman, negativo. Para ya apocar, su voto, por favor. Ausente. Si no, contesta que quiere que haga telepatía. Bien. Con 51 votos afirmativos, 12 negativos. Resulta aprobado. Se convierte en ley. Se comunica al Poder Ejecutivo. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.